Nosotros lo que pretendíamos era que ese cálculo de recupero hubiese sido a partir de diciembre, a los efectos de que sea el piso para calcular las próximas implementaciones de la cláusula de revisión automática. De todas maneras, está mejorada y definitivamente la ponemos a consulta. Y este recupero, aunque sea quizás no llegue a dar respuesta a la complejidad, a la angustia y a la asfixia que tenemos salarialmente, pero haber recuperado y que el gobierno pudiera mejorar esto, la verdad que vaya desde este lugar todo el reconocimiento a los docentes que dieron esta intensa lucha con valentía, con coraje, a pesar de los descuentos, a pesar de las persecuciones. También les hemos reclamado acá, todos los secretarios generales, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, en este marco de una unidad, en una clara convicción para llevar adelante una lucha, que no descontaran más y que podamos recuperar o que reintegren los días de paro. ¿Si hubo un acuerdo con este punto? El acuerdo va a estar dado luego de las consultas que se realicen en las escuelas, en las asambleas, donde los docentes puedan ver reflejado allí, y ahora nosotros vamos ya a elaborar las grillas y demás, y podrán ver reflejado esta propuesta y allí estará la decisión de todos y cada uno de los docentes. Dos cosas para agregar, compañeros, compañeros. ¿En cuánto tiempo se podría firmar el acuerdo? ¿En cuánto tiempo se podría firmar el acuerdo? ¿En cuánto tiempo se podría confirmar el acuerdo? Nosotros lo vamos a llevar a consulta, no lo hemos hablado, pero creo que entre jueves y viernes, y la semana que viene, cada una de las organizaciones, algunos sindicatos tienen plenario, en el caso de la FEP tenemos congreso, y allí exponiendo cada docente y manifestando su decisión y su voluntad individual, se conformará la decisión colectiva. Esa sin efecto el paro, entonces, va a dar... Dos cosas. Primero, 12 horas y 18 minutos, está hablando Varadel, vamos a verlo y escuchar. Está hablando Varadel. ¿Qué es lo que hacemos? Primera cuestión, porque deciden los docentes a una propuesta que es nueva, que no es lo que pedíamos nosotros, no es todo lo que reclamamos nosotros, pero han modificado algunas cuestiones, y eso tienen que decidirlo los docentes, o sea que no quedan sin efecto las medidas de fuerza. Las medidas de fuerza están presentes y son los docentes los que resuelven. Primera cuestión. Segundo, le reclamamos una mesa para discutir el tema de infraestructura y un acuerdo paritario con respecto al tema de escuelas seguras y el tema de comedores escolares. Tercero, que le planteamos que terminen con todos los sumarios y con los sumarios que son objeto los docentes de persecución de este gobierno, que queden sin efecto, y el no descuento los días de paro. Todo eso se va a analizar. Son los docentes los que nos van a decidir qué actitud tenemos que tomar los sindicatos. Dos cosas que son muy importantes, compañeros. Dos cosas muy importantes. Evidentemente, el gobierno tenía fondos para hacer una nueva oferta. Dos meses estuvimos discutiendo este año. Después volvemos a hacer...